Tres cosas que no te diste cuenta de Intensamente 2 En la primer película observamos que Alegría tiene un brillo tan resplandeciente que hace que sobresalga de todas las demás emociones Pero en esta nueva película ya no brilla tanto como en la primera y es que como ella lo mencionó, la gente cuando crece siente menos Alegría Sin embargo, en la siguiente película Riley aún estará más grande por lo que posiblemente Alegría todavía se termine apagando más y llegue a ser de un color tan triste como la de tristeza ¿Sabías que es posible que Nostalgia sea la nueva villana de Intensamente 3? Ya que ella se encargará de hacer que Riley recuerde mucho el pasado y hasta es posible que entre en depresión por el simple hecho de recordar su vida pasada sus amistades y todo lo que la rodeaba en su niñez Algo que nos pasa muy a menudo a los adultos pues al menos una vez en la vida hemos deseado volver a ser niños ¿Te diste cuenta que en la habitación de Furia podemos observar lo que parece un extintor por si ocurre un incendio? Además de que Furia recuesta su cabeza sobre un blog mostrándonos lo rudo que es